Hola, buenos días, mi nombre es Leonardo Archila, les vengo a hablar del libro Todo Parrillas, especial para el plan del asado familiar. Para nuestra colección de libros de cocina encontramos este producto que fue desarrollado en Uruguay. Uruguay y Argentina se reconocen internacionalmente como países con una gran tradición de consumo de carne y de producción de carne, han llegado a producir las mejores carnes del mundo. Ellos tienen una tradición muy importante de parrilla. Este producto Todo Parrillas lo hemos adaptado y traído para el público colombiano. La adaptación consistió en que los cortes de carne, especialmente la carne de res y la carne de cerdo, son muy particulares para cada país. Entonces tuvimos que adaptar los cortes uruguayos, que son muy parecidos a los argentinos, tanto de res como de cerdo, a los cortes que se acostumbran a hacer acá. Nosotros nos enfocamos siempre en las personas comunes y corrientes que no tienen grandes recursos. Nuestros libros pretenden darles todas las herramientas necesarias para que puedan desarrollar sus distintos intereses. Pues la base de la cocina es la creatividad y todos los libros de cocina lo que hacen es marcar una pauta, digamos como dar unas instrucciones generales. Ya cada usuario, pues cada persona con su libro determinará seguir las instrucciones del libro o hacer otra cosa según su gusto o su conveniencia. Lo más importante a tener en cuenta son las instrucciones que da el libro de cómo manejar la parrilla propiamente dicha, cómo se pone el fuego, cómo se determinan los distintos valores del fuego, es decir, cuando es muy caliente, cuando es bajo. Aparte de cerdo y res, hay preparaciones con pollo, hay pescados, hay preparaciones de ensaladas, hay preparaciones de postres a la parrilla. Está cordero, menudencias, es decir, preparar morcilla, chorizos, chunchullos. Los pinchos, preparaciones en wok, cocinada vegetariana, cocteles, recetas de cocteles que le caen muy bien a los distintos platos que ofrece el libro. Reunirse alrededor del fuego tiene un significado particular, tiene un valor agregado y pues reunirse a hacer las preparaciones que propone este libro, pues es un plan delicioso. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!